¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 15 de marzo. Una jornada con cielos cubiertos, con posibilidad de precipitaciones debiles a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, con máximas que alcanzarán los 17 grados. En estos momentos tenemos 14 en el centro de la capital. 550 tractores, 6 autobuses, 60 vehículos particulares y 1.000 manifestantes a pie, según los datos facilitados por la subdelegación del Gobierno, continúan manifestándose hasta ahora en Valladolid en una tractorada convocada por UCCLI a la que se han adherido en unidad de acción ASAJA y la alianza UPACOAJ, además de agricultores independientes. El objetivo vuelve a ser protestar por la situación del sector primario y obligar a tomar medidas a las diferentes administraciones. El coordinador de UCCLI, Jesús Manuel González Palacín, ha manifestado que los agricultores y ganaderos están dispuestos a negociar medidas agroambientales. No entendemos estas prohibiciones, las entendemos porque se han diseñado desde 4.000 kilómetros sin tener ni idea de la realidad del campo. Estamos dispuestos a negociar medidas agroambientales, estamos dispuestos a que la agricultura tiene que contribuir, pero al día hay 250.000 aviones en el aire y eso también influye en el cambio climático y contaminan. Por lo tanto, toda actividad humana también influye en el medio ambiente. Estamos dispuestos a negociarlo, pero no a cambio de sacrificar la agricultura, la ganadería y nuestro modelo de producción. Una manifestación que ha estado parada casi media hora en la sede de la delegación del Gobierno y se ha separado su cabecera, donde se encontraban los dirigentes de las OPAs, de los tractores. La mayoría de ellos los agricultores independientes. Ha habido un suceso en el que dos agricultores se han encarado. Es lo más reseñable de esta tractorada de hoy, que no va a ser la única de los próximos días, ya que el próximo viernes Asaja ha convocado otra en Valladolid para protestar contra las medidas que está tomando la Confederación Hidrográfica del Duero. El Consejo del Diálogo Social de Valladolid se ha reunido por primera vez en lo que va de mandato en el Ayuntamiento de la Capital, con el objetivo de empezar a negociar las acciones del próximo acuerdo del diálogo social en el seno del consistorio. Adriana Diez. El equipo de Gobierno Municipal, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y COE Valladolid, se han comprometido a fomentar un diálogo constructivo y a intercambiar ideas para poder trabajar juntos en la elaboración de políticas eficaces que respondan a los retos y desafíos que se plantean en el momento en Valladolid. Unas líneas maestras que, según el alcalde, Jesús Julio Carnero, se centran en dos ámbitos fundamentales. Todo lo que tiene que ver con los servicios sociales y todo lo que tiene que ver con el empleo, con el emprendimiento y todo lo que supone el desarrollo económico. Tenemos ya preparada una reunión de trabajo en la próxima semana y vamos a ver si somos capaces de poner de acuerdo todos aquellos aspectos en los cuales tengamos un común sentir. De cada euro que se invierte en la Semana Santa de Valladolid, se obtiene un retorno de 10. Daniel González. Este es el dato más destacado que arroja a un estudio realizado para medir el impacto económico de la Semana Santa Vallisoletana en el ejercicio del 2023. En total, el impacto medido por el informe alcanza los 21 millones de euros en la ciudad, siendo el sector hostelero el que más percibe de este montante. En cuanto al número de espectadores, se alcanzan más de 87.000, de los que una cuarta parte proceden de fuera de la ciudad, la mayoría de Castilla y León y solo un 12% son extranjeros. Precisamente en este último dato ha puesto la puntilla el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, Miguel Vegas, que cree que la fiesta declarada de interés internacional ha perdido impacto en el extranjero. La Semana Santa Valladolid, indudablemente, y se ve en este estudio, ha perdido, pese a que fue la primera Semana Santa de toda España en tener la declaración de interés turístico internacional, ha perdido una vertiente internacional. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, no se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, unas campañas o las campañas que se han hecho no han sido lo suficientemente efectivas para seguir manteniendo ese turismo. Y Valladolid amplía su oferta turística en Semana Santa con nuevas rutas para ampliar el turismo en la ciudad en torno a las procesiones. Alberto Sánchez Casado. Entre las nuevas guías destacan la puesta en marcha de arte y cofradías 1 y 2, en las que los turistas podrán conocer los principales cofradías de Valladolid, unos días del 18 al 31 de marzo, que serán las fechas que suponen un mayor impacto económico del año para toda la ciudad. Hasta aquí toda la información local. Continúa la información regional en Viverradio. Viverradio. Servicios informativos con María Cristóbal. Antes de las dos minutos, antes de las dos, la Comisión de Venecia ha aprobado su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía. Avalan el espíritu del texto, pero critican que se tramite de urgencia una noticia que hoy se une a la del abogado de Puigdemont, que asegura que el expresidente está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido, ya dado por hecho que será candidato de Junts a las elecciones catalanas adelantadas. Antes de conocer estas noticias nacionales, arrancamos con Castilla y León. El proyecto de ley de presupuestos generales para la comunidad este 2024 y la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que lo acompaña, superará el próximo martes 19 de marzo el examen de las enmiendas a la totalidad que los grupos de la oposición defenderán ante el Pleno de las Cortes y que rechazarán previsiblemente Partido Popular y Vox, socios de gobierno en la Junta de Castilla y León. Las nuevas cuentas abstienen un 5,45% más que en 2023. Se espera que puedan aprobarse en nuevo Pleno los días 29 y 30 de abril. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asegurado en Burgos que el presupuesto está perfectamente aquilatado y en sintonía, pese a no haber una ley de presupuestos del Estado. Lo hemos empezado a realizar cuando hemos podido, cuando el Estado ya nos había manifestado determinados datos económicos que eran esenciales para poder afrontar un presupuesto con seriedad. Esos datos los tenemos y por lo tanto el presupuesto de la Junta de Castilla y León está perfectamente aquilatado y en sintonía, aunque no haya ley de presupuestos del Estado. Es una manifestación de la debilidad del gobierno estatal. En este espacio también ha afirmado que el gobierno autonómico tiene amparo legal para que no se cierre la estación de esquí de Navacerrada. Defendía así la decisión del Ejecutivo de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para mantener abierta la estación de esquí. Toda la protección que tiene ese entorno se ha producido estando vigente, estando en funcionamientos expistas. No entendemos las razones para que eso se cierre y toda la forma y estándar de vida desde hace más de un siglo con toda la actividad económica y social en esa zona se vea perjudicada por una decisión que no entendemos y que creemos que tenemos amparo legal para que no se realice. Más noticias. El presidente de Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del socialista Óscar Puente que rectifique, pida perdón y dimita tras referirse en un mensaje en su perfil de X, antes Twitter, a la pareja de la presidenta de Ayuso como un testaferro con derecho a roce. Asimismo, el presidente del Partido Popular en Castilla y León considera sorprendente que todo esto coincida con el mayor escándalo de corrupción del PSOE. Lo que es sorprendente es que coincida esto con el mayor escándalo de corrupción del PSOE y con la ley de la amnistía. Y lo que tengo que decir es que las declaraciones absolutamente intolerables y machistas de un paisano de Castilla y León son inaceptables del señor Puente. Debe rectificar, pedir perdón y dimitir. Y una nueva revolución, la de la industrialización, llama a la puerta del sector hábitat de Castilla y León, que incluye la construcción, pero también a la industria auxiliar y al resto de la cadena de valor, en lo que se presenta como el futuro de una actividad que se enfrenta al problema de la falta de mano de obra. Esta transformación que pretende optimizar los procesos, pero sin hacer uniformes las nuevas edificaciones, está ligada a la carencia de mano de obra en el sector y también a la digitalización y la descarbonización. Así lo ha asegurado el director de AICE, el clúster de hábitat eficiente, Enrique Cobreros, en los desayunos de ICAL. Tiempo ahora de hablar del sector del campo. La movilización agraria en Valladolid ha congregado a cerca de mil manifestantes a pie y 550 tractores más otros seis autobuses y 60 vehículos particulares. Estos serán datos facilitados por la subdelegación del gobierno. Jaime Sánchez Cuellar nos amplía información. Muy buenas tardes. Continúa esta manifestación de Valladolid, esta tractorada convocada por todas las organizaciones agrarias, por UCCL, COAG, ASAJA y UPA, en unidad de acción, a la que también se han sumado los agricultores independientes. A partir con una hora de retraso, desde el parking del estadio José Zorrilla, y en estos momentos se encuentra a la altura de la delegación del gobierno, donde van a entregar sus reivindicaciones, un documento con todas las protestas que previamente han entregado ya en la Consejería de Agricultura. La cabecera de la manifestación lleva el lema, seguimos sin soluciones, nos sobran los motivos. Hay más de mil personas a pies y más de 550 tractores, según los datos oficiales de la delegación del gobierno. También se pueden ver otros carteles, como por ejemplo, defensa del campo, todas a una, o sin el campo y la ganaría, tu mesa está vacía. Hay una ligera lluvia intermitente a lo largo de toda la mañana y previsiblemente esta manifestación no terminará hasta pasadas las cuatro de la tarde. Y además, las protestas en el campo no se van a detener aquí, porque el domingo en Madrid se celebra una nueva tractorada, el lunes van a protestar las organizaciones agrarias en el puerto de Santander, con agricultores llegados también desde Castilla y León, y el viernes está convocada una nueva protesta ante la Confederación Hidrográfica del Duero. Vamos a escuchar ahora un momento que se ha vivido a las puertas de la Consejería de Agricultura entre la conversación que han mantenido algunos agricultores independientes con el Consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Hay tanta población en el medio urbano que, lógicamente, cada vez hay más desconocimiento del esfuerzo, el trabajo y el desarrollo que hace el sector agrícola y ganadero en nuestros pueblos, que al final es lo que está manteniendo la vida, la riqueza y lo que está manteniendo todo el poder del medio rural, para que no desaparezca. Buscamos alimentos de calidad y que no pase lo de las fresas de Marruecos, evidentemente tenemos que confiar en la producción de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y de nuestra agroindustria, eso está claro. Más noticias, los afiliados extranjeros a la Seguridad Social crecieron en febrero en Castilla y León, un 11,8% con 8.246 más que hace un año. Por otra parte, el coste laboral crece un 4% en Castilla y León en el cuarto trimestre de 2023. En cuanto al coste de la hora efectiva, en Castilla y León subió un 3,6%, el tercer aumento más bajo del país, solo por delante de Extremadura y La Rioja. Además, el número de separaciones matrimoniales se redujo un 0,1% en Castilla y León en 2023, en la comparativa con el año anterior. De igual forma, a nivel nacional se registró una caída del 3%. El informe también indica que las separaciones consensuadas se cifraron en Castilla y León en 104, 14 por debajo del pasado año. La noticia del día. La Comisión de Venecia ha aprobado este viernes su dictamen definitivo sobre la ley de amnistía, que no es vinculante. El documento aprobado por consenso comparte los argumentos en los que se basa la ley, pero critica el procedimiento utilizado y su urgencia y reclama un mayor consenso. Consenso que de momento no se va a dar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóa, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haga las maletas en Moncloa, porque lidera un gobierno en agonía. Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce. Por eso, queridos amigos, ya no es un gobierno útil, es un gobierno en agonía. En la clausura de las jornadas Diputaciones Cabildos y Conses por un futuro en igualdad, en Ávila, Feijóa ha recalcado que es el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el que decide día a día cómo va la legislatura. Y esta legislatura durará lo que el señor Puigdemont quiera. En ese mismo acto, el presidente de Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, ha asegurado que la amnistía es corrupción política. Lo que es tener igualdad y lo que es tener libertad. Y no nos vamos a callar ante esta indignidad. Por eso, alcemos la voz y que se oiga alto y claro lo que pensamos. Desde el seno judicial, esta mañana, el catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Bello, ha asegurado en Viverradio que se trata de un texto fuera del margen constitucional, además de dejar la puerta abierta a futuros problemas, porque deja aristas abiertas y no es claro. Así se pronunciaba en Viverradio Burgos. Y es que en la tramitación de la Constitución Española en el año 78 hubo dos enmiendas que trataban de hacer reflejar la posibilidad de la amnistía en la Constitución y fueron rechazadas. Por lo tanto, los padres de la Constitución rechazaron la posibilidad de que hubiese amnistía. En Bilbao, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que no era realista pensar que podía haber unos presupuestos generales con tres procesos electorales en marcha. Y ha afirmado que no tiene ninguna duda de que jueces y tribunales aplicaran esta ley de amnistía. Los porcentajes de catalanes que deseaban un Estado independiente de España y de la Unión Europea era por encima del 50%. Más noticias. Abordamos esa declaración de Puigdemont y además esas elecciones en Rusia. Hasta aquí el informativo de hoy. Buenos días.